El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Esto es un sábado de enero y hemos llegado al final del programa, al último bloque, pero aún queda información jugosa. Por favor, los alentamos a compartir con nosotros esta etiqueta, sábado de enero, que hemos venido repitiendo a lo largo de todo el programa, pero una vez finalizado, vamos a dedicarnos a conversar con cada uno de ustedes, ¿verdad, Yoli? Así es. Nosotros apartamos unos minutos para poder contestarles algunos mensajes privados, algunos comentarios en el feed, y bueno, con mucho cariño y gracias siempre por acompañarnos. Arroba sábado de la noche GB y también arroba melisa rauceo. Ahora bien, vimos una foto o una portada de la revista Hola, en la que aparece Carlos Baute con su hijo reconocido. Sí, yo te voy a explicar. Y junto, bueno, al resto de su familia. Al resto de su familia. Fue una portada inesperada, porque, a ver, Carlos Baute y José Daniel Arellán estuvieron en un jaleo, en un pleito legal, que se extendió por 12 años. Al principio, el cantante venezolano no reconocía a este hijo que engendró a los 15 años. Se dice que cuando se casó con Astrid Glissans, Astrid influyó muchísimo en que él sanara esa relación, en que él se acercara a José Daniel. José Daniel lo había demandado por pensión alimenticia. Allá en España lo cierto es que después de 12 años de enfrentamiento, finalmente se reconciliaron, hicieron las paces y protagonizaron esta portada, que me pareció de verdad hermosa, porque aparece Carlos, aparece Astrid, obviamente están los tres hijos menores de la pareja, y está José Daniel. Bellísima para Ola, además. Sí, además me encantaría que usted completara la siguiente frase que yo voy a revisar para todos ustedes. Me van a decir si estoy en lo cierto o no. Hijo negado, hijo. Igualito. Hijo negado, hijo idéntico. Usted complete la frase en casita, porque yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Bueno, qué bien, qué bien, me encanta. Ese tipo de reencuentros, ¿no? Y sobre todo que lo dejen a conocer a la luz pública, porque eso hace que otras familias imiten ese patrón. Sí. Que siempre se aprende con el ejemplo. Total. Y si algo nos ha enseñado la pandemia del COVID-19, es que la vida es efímera, es que la vida es un ratico, y que no hay momento para guardar rencores o soportar cargas innecesarias. Bueno, también tenemos información sobre María Gabriela de Faría, que también decidió no soportar cargas innecesarias. Ahí está, el cabello. Bueno, dicen por allí, ¿qué fórmula ganadora no se cambia? Que de repente a usted le funciona un color de cabello, una extensión de cabello, o un color para usar para la pintura, el labio, y no se lo cambia. Pero María Gabriela, en 2022, como que decidió hacer una revolución, y bueno, se acercó a las tijeras, y el cambio fue radical, y se fue al Instagram para mostrar su nuevo look. A todas estas no fue lo único que mostró en el Instagram. También mostró un nuevo tatuaje, porque por estos días ella está celebrando su segundo aniversario con el también actor Christian McGaffney, y resulta que Christian se tatuó María, y María se tatuó Christian. Y entonces, bromeó, fue muy jocosa en ese sentido, porque, bueno, ok, vayan metiendo los papeles de divorcio, porque... Vayan buscando los abogados. Los abogados para el divorcio. El sábado pasado también hablábamos de eso. A mí siempre me ha parecido que un tatuaje de estos comunes, bueno, Niki y Aleska, que fueron tatuajes complementarios, generalmente es como la sentencia de una posible separación. Ya va, pero un tatuaje complementario es mucho menos comprometedor que tatuarse el nombre de la persona. Total. Complementario, bueno, no importa. Terminaste y Niki quedó con su llavecita y Aleska quedó con su... La cerradura, la broma y tal. Y listo, o sea, nadie va a saber, o sea, nadie tiene por qué asociarlos, digamos, pero un hombre... Es como, sí, es algo más personal, es fuerte. ¿Te acuerdas cuando Johnny Depp se tatuó Winona? Ajá. Y al final, después de la ruptura, quedó en Winos Forever, o sea, Vino Forever, lo arregló de esa manera. Este, de cualquier manera, María Gabriela de Faría colocó en su Instagram, además ella va a estar aquí en febrero, va a estar no solamente en Venezuela, sino también en el programa con nosotros, pero mientras tanto, a propósito de este corte de cabello, escribió, este corte simboliza una especie de rito de paso, una nueva etapa en mi vida interior que se ha venido cocinando y que recibo literal con menos peso en mi cabeza. Y se ve guapísima, se ve guapísima, de verdad. Y bueno, que bueno. Bueno, porque yo tuviese ese rostro. ¿Y qué no te harías? ¿Qué no nos haríamos? También me corto el cabello tipo Shiver Kono. ¿Ah, sí? Dios mío, te raparías. Me raparías. Por el amor de Dios. De una vez. Mira, tienes un obsequio para todos nuestros televidentes. En la mano, cuenta cuál es el proceso y de qué se trata. Bueno, el proceso es muy sencillo. Ojo, que es un proceso de enero para que este mes se le haga mucho más corto, más nada. Exacto. Es nuestra única intención. Exactamente. Usted, yo creo que hasta ahora, algunas veces, el sábado en la noche, a la gente le da, no sé, les provoca comer una pizza o algo así. Solamente el fin de semana. El lunes retoma. Bueno, a propósito de esto, la gente de arroba al cuadrado, al cuadrado con Q punto pizza. Y sábado en la noche se pusieron de acuerdo para organizar un concurso. ¿Qué tiene que hacer usted? Es sencillo, ir a la cuenta de Instagram de sábado en la noche, ver todos los requisitos que el equipo de producción va a colocar allí, darle like a la publicación, seguir a las dos cuentas y va a estar participando por una exquisita pizza de arroba al cuadrado punto pizza y además por una entrada especial de este pues. Además que le va a llegar a la puerta de su casa un domingo, yo siento que es fabuloso. ¿Y cómo va a llegar eso? No, pero ¿cuándo se va a anunciar el ganador, reproducción? El martes. Ah, el martes se anuncia el ganador y usted lo puede pedir para el próximo domingo o para el próximo sábado mientras está viendo el programa. Y participe desde ya y les voy a decir una cosa, todo el equipo técnico, el personal, los que hacemos vidas aquí en sábado en la noche, podemos dar fe de lo exquisitas que son estas pizzas. Bueno, señoras, nosotras hemos llegado al final de este programa, este sábado de enero, el próximo sigue siendo enero, esa es la buena y la mala noticia. No, la buena noticia es que volvemos el próximo sábado a las 10, la mala es que continúa siendo sábado de enero. Nos vemos, gracias, gracias por la fidelidad y gracias por acompañarnos hasta el final del programa, gracias por aguantarnos, gracias por comentarnos siempre, hay muchas oportunidades en las que nos escriben en que si la señal de YouTube está caída, la señal en vivo, por favor, yo lo voy a hacer público aquí para que nos ayuden a solventar todos estos problemas y que nuestros televidentes estén felices y puedan ver su programa desde cualquier latitud, porque si usted es venezolano, forma parte de este territorio, no importa donde se encuentre, ¿verdad? Los suscribo, sobre todo porque hay muchos seguidores, seguidores de sábado, extrañan muchísimo el contenido y el programa como tal, 14 años de hábito. Chao, chao, que tengamos un excelente domingo y nos encontramos el próximo sábado de una noche, como siempre. Chao, 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 chao